Me tienes indeciso Tu carita de ongel me pide que haga compromiso Pero te ríes, sacarlo de jolly, vos vemos al inicio Creo que esto hoy es un vicio No sé si castiaste un hechizo Mami, dale suave si no me desquicio Mi cora me dice que es la correcta Pero mi mente anda buscando una respuesta Un indicio que me haga ponerme alerta Averigua y es discreta Pero su prima dice que anda suelta en la calle Hay rumores que se den la suya pero nadie sabe Tiene tres o cuatro de mi Dios se apuesta pa' el detalle Hay quien la subestima y la tiene propensa a que falle Pero se con las horas la nena en la calle Tú y yo mezclamos con mamá de arena Pero me tienes dudando si eres mala o buena Yo que dije que no me escogía de nuevo Y ahora me tienes pensando si arrancame otra vez sería bueno Los popos cachamos Sentimos que flotamos Nano de high Y esto se nos fue la mano Hay que hablar de todas las posiciones Yo que no siento nada por nadie me tienes escribiendo canciones Ven, pégate, te voy a dar duro y después voy a mí si que Dios me perdone Dime más, ¿qué es lo que es? Si tu cuerpo ya sabe que yo siempre le doy donde hay Mi cora me dice que es la correcta Pero mi mente va buscando una respuesta Un indicio que me haga ponerme alerta Averigua y es discreta Pero su prima dice que anda suelta en la calle Hay rumores que se de la suya pero nadie sabe Tienes tres o cuatro envidiosas puestas pa'l detalle Hay quien la suba a ti y me la tiene propensa que falle Pero se con las horas la nana en la calle Sol, playa y en la arena Tomando agua y te cojo Y echándotela encima Tú eres la nota la que no llevo allá arriba Inalcanzable pero abajo te le doy Me tienes indeciso Tu carita de ángel me pide que le compromiso Pero te ríes, sé que lo de yo le iba a pego al inicio Creo que estoy en un vicio No sé si cacaste un hechizo Mami, dale suave si no me quiso Y aquí en la calle Hay rumores que se de la suya pero nadie sabe Tienes tres o cuatro envidiosas puestas más en el aire Hay quien la suba a ti y me la tiene propensa que falle Pero se con las horas la nana en la calle Mami, dale suave, dale suave, dale suave, dale suave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!